Hay novedades sobre las vacunas y de eso nos cuenta nuestro compañero Daniel Silva. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Claudia? Bien, ¿y tú? Muy bien, buenos días. Buenos días también a todos ustedes. Estamos conversando de vacunas porque hay noticias que se van sucediendo muy rápidamente en diferentes partes del mundo que tienen que ver con una de las vacunas, una de las primeras en ser aprobadas a nivel mundial ya en muchos países, que es la vacuna de Pfizer y BioNTech, que se llama BNT162. Esta vacuna, que es parte de la nueva generación de vacunas con información genética, ha generado muchos estudios, ha dado mucho que hablar. Tengo dos informaciones. La primera de ellas, que no estaba preparada todavía para este contacto porque es de ahora a ahora, liberaron datos de Israel, Claudia, que dicen la efectividad tremenda que está teniendo en el grupo de adultos mayores y ha disminuido más de un 50% la hospitalización de los adultos mayores y también la enfermedad grave, lo cual es una muy, muy buena noticia. Pero lo que nos trae ahora Planeta Futuro acá en Mega Plus tiene que ver otro estudio, un estudio que se está iniciando y que va a ser muy relevante para definir la estrategia de inmunización de un grupo que por ahora en nuestro país está fuera todavía y tiene que ver con las mujeres embarazadas. Hasta el momento, como contexto, la OMS ha sido muy enfática en decir, por lo menos el año pasado, que las mujeres embarazadas no debían ser consideradas en la vacunación por falta de datos. Sin embargo, ahora último, ha cambiado esta orden y lo que están diciendo ahora es que podrían eventualmente ser consideradas si es que esa mujer corre un riesgo severo de una infección grave. Sin embargo, por el momento, la recomendación general sigue, mientras no haya datos, no se pueden embarazar. Y por eso entonces es que le trajimos esta información porque Pfizer con BioNTech están iniciando ya un ensayo clínico fase 3 con mujeres embarazadas. Y le queremos mostrar a continuación la gráfica porque hay detalles interesantes de cómo va a funcionar este ensayo, que va a ser clave para poder inmunizar también a esta parte de la población. Vamos a ver. Ensayo vacuna de embarazadas. Se van a reunir 4.000 voluntarias sanas entre 18 y 30 años que tengan entre 24 y 34 semanas de gestación, la segunda parte del embarazo. Y aquí viene lo interesante. Esto también se va a hacer en Chile. Es decir, van a ver, de estas 4.000, van a ver algunas mujeres chilenas. Para las personas que dicen, oye, ¿por qué siempre nosotros nos están usando de conejillos de India? Que se dice a veces con este tipo de estudios. Mire, vamos por favor con la otra gráfica. Perdón, aprovechando esta gráfica, es mujer entre 24 y 34 semanas. ¿Por qué? Porque creen que cuando el feto todavía no está muy desarrollado podría haber efectos adversos o más cánceres. De hecho, esto corresponde a la segunda parte del embarazo. Por lo tanto, lo que no quieren es entregarle esta vacuna cuando el desarrollo justamente está en etapas tempranas. Claro, claro, eso. Porque en otras enfermedades, por ejemplo, que ya se vacunan a mujeres embarazadas, generalmente se vacunan en esta etapa porque de esa forma logran traspasar la inmunidad también al feto. Entonces, por eso es que se elige esto y porque hay menos riesgo de sufrimiento natal, porque no es la parte temprana del embarazo, ¿no? Y la pregunta que estábamos tratando de responder es qué pasa con Chile. ¿Por qué Chile? Algunos dirán, oye, que la quieren probar acá nomás. Veamos, hay otra gráfica, señorita directora, que nos puede ayudar a entender un poco esto. ¿Por qué? ¿En qué lugares se va a hacer este ensayo? Mire, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil, Chile, Mozambique, Sudáfrica, Reino Unido y España. Por lo tanto, esto va a ser multicéntrico en diferentes partes del mundo. ¿Por qué? Porque tienen que probar en diferentes poblaciones. Cada población puede tener una respuesta distinta a la vacuna, pero también por otra razón. Todos estos son países que tienen una capacidad, una institucionalidad sanitaria importante para poder desarrollar estudios, pero también porque son países donde hay alta circulación viral, ¿no? Nosotros tenemos muchos casos todavía, Brasil, Argentina, hay que decir Estados Unidos, en África, Reino Unido, España, etc. Esta es la razón. Ahora, es importante que esto se haga. ¿Qué dicen los especialistas respecto de esta data, no? Que la están pidiendo las sociedades científicas para tener completa seguridad y poder inmunizar y proteger a la mamá y también al futuro hijo mío? Es algo que esperábamos con interés la comunidad obstétrica mundial. Es cierto que hay algunas embarazadas que se van a vacunar ahora, que no sabían que estaban embarazadas y van a recibir la vacuna. Y vamos a saber de aquí a los próximos meses si es que tuvieran alguna complicación durante el embarazo. Todo indica que no, todo indica que es una vacuna bastante segura. Todo indica que no, pero la ciencia no se puede hacer en base a lo que uno cree, sino que tiene que tener datos detrás y eso siempre ha sido así. Y por lo mismo hay otro grupo de la población que tampoco está considerada la vacunación y que son los niños. Los niños y las niñas todavía no están considerados para esto. Sin embargo, esto también puede cambiar porque este mismo laboratorio, como llega a cierta ventaja en cuanto al tiempo de inoculación, están desarrollando ya en estos momentos un ensayo clínico en niños de entre 12 y 16 años que ya serían adolescentes. Pero va a iniciar durante el primer trimestre, o sea probablemente el próximo mes, otro estudio con niños y niñas de entre 5 y 11 años para poder tener esa información y quizás pensar ya en el segundo semestre poder vacunar también a esa parte de la población y así podemos completar realmente un porcentaje mayor de la población que tenga inmunidad y alcanzar quizás este concepto de la inmunidad de rebaño, querida Claudia Salas. Vamos a avanzar también con otro tema y esto es bien interesante porque ya no vamos a hablar tanto de vacunas, sino que vamos a hablar también de tratamiento. Lo hemos conversado hartas veces junto a la Claudia, un montón de tratamientos que se están probando, pero hasta el momento solamente hay dos que han sido aprobados. Está la dexametasona que es un corticoide que ya fue aprobado por la OMS y está también el Remdesivir, ¿te acuerdas? En Estados Unidos, que es un antiviral, que ha sido más o menos polémico. Se está buscando más tratamientos y hay uno que aparentemente dentro del estudio más grande que se ha hecho de medicamentos en el mundo ha dado buenos resultados, pero atención, esto es bajo receta médica y es para pacientes graves. Esto no es profiláctico, esto no le va a ayudar a evitar enfermarse o infectarse, no, no. Esto es para pacientes que están graves con una respuesta inflamatoria muy importante. Y eso también es relevante, no solamente que no es profiláctico, hay medicamentos que están indicados o que han tenido buenos resultados en pacientes con los primeros síntomas para evitar que se desarrolle más la enfermedad, pero hay otros que solamente sirven en pacientes que ya están complejos. Es muy importante lo que dices, Claudia, porque este tratamiento, y tenemos que dejarlo súper claro, es para esa segunda parte, no es para los primeros tratamientos, no es un tratamiento temprano, no es para la aparición de los primeros síntomas, es para cuando uno ya tiene una enfermedad grave y estás en riesgo de morir. Bien, en ese sentido se ha probado un anticuerpo que se llama Tocilizumab, que es un medicamento de última generación, que se utiliza, por ejemplo, para la artritis reumatoidea. Este no lo había escuchado, de todos los que hemos conversado. Hemos hablado de varios ya. Claro, el Tocilizumab es relativamente nuevo y se utiliza todavía para gente que tiene problemas como artritis reumatoidea, por ejemplo. Y se ha demostrado en un estudio grande, uno muy, muy grande y robusto, que reduce casi en un 50% la necesidad de hospitalización, el uso de ventilación mecánica y lo más importante, poco más del 40% reduce los casos de muerte. Y esto se hizo con todas las de la ley, contra placebo, una gran cantidad de voluntarios, de un montón de personas que estaban enfermas graves. ¿Qué dicen los especialistas? Le preguntamos a un químico farmacéutico, porque también hay que ver los pros y los contras de esto. Los estudios han dado algunos resultados muy prometedores desde el punto de vista del ataque contra esta tormenta de citoquina, pero lamentablemente no son suficientemente seguros para el paciente porque existe una exacerbación de algunos efectos como reinfecciones por fúngicas, virales y bacterianas. Pero no todo puede ser completamente positivo. También esto tiene sombras. ¿Y cuál es el problema que tiene el tocilizumab, este anticuerpo? Bien, el problema que tiene es que es 100 veces más caro que la dexametasona, que es el otro que ha sido aprobado, ¿no? ¿Y en Chile se está ocupando para uso de emergencia y médicos que lo recetan? ¿La dexametasona o el tocilizumab? No, es lo último. El tocilizumab, nosotros entendemos que es aprobado en algunas clínicas, de manera experimental, off-label, como se llama, pero no hay una autorización oficial porque todavía faltan los datos. Pero no depende de la autorización que dé ese propio paciente y el médico le informa los pros y los cons. Exactamente, Claudia. Y eso es lo que teníamos que comentar. Porque bueno, siempre es bueno cuando hay novedades y cuando hay nuevos medicamentos. Este nombre me va a costar un poco más aprenderlo que los otros. Mañana lo va a tener de memoria, doctora Matea. Tocilizumab, listo. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Nos vemos. Nos vemos.